¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Un día más aquí en Málaga, comunidad de Andalucía, sur de España. Este es el segundo día que estoy con la pocha, como siempre, fiel compañera. Aquí a mis espaldas está el, a ver, yo verifico bien, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Su entrada es gratuita, vamos a aprovechar obviamente todo lo que es gratis a la gente le gusta. Entonces vamos a apreciar qué podemos encontrar allí. No está de más pues aprovecharlo, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Hay que hablar despacio porque pues obviamente estamos en un museo, un espacio donde hay mucho silencio, un espacio cerrado. Entonces hablar así fuertísimo pues no es lo más recomendable, ¿no? Pero para darles una introducción, estamos en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Entendamos por arte contemporáneo, es todo el arte que es de nuestro tiempo. Principalmente que es creado a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta el 2022. Puede abarcar arte contemporáneo solamente pinturas como las que estamos viendo. Se puede hablar también de música, de artes plásticas, de esculturas, de, no sé, creaciones arquitectónicas, cine. O sea, todo lo que tenga que ver con obras artísticas. Como yo veo el arte, creo que cada quien le da su propia interpretación. Si nos ponemos, es que el autor quiso decir esto, yo creo que esto se va por esta rama. O esto es, o sea, nos volvemos locos tratando como de entender el arte tal cual como el autor quiere que lo veamos. Es mi interpretación de cómo yo veo el arte, ¿no? Por ejemplo, esto que vemos aquí es algo a simple vista, es algo loco. Es algo que no tiene sentido. Una cabeza, tres bocas, cuatro ojos. Pero algo, algo y allí que el autor quiso representarlo. Y yo creo que cada quien pues le puede dar su interpretación. Me perdonarán pues los eruditos del arte que no piensen así o que se quieran regir pues a lo, a lo, no sé, como siendo muy legalistas. Pero pues es como yo veo el arte y por eso me gusta disfrutar de los museos a mi manera. Esa exposición temporal que vemos de Eric Parker, obviamente son cosas como muy psicodélicas, como muy bizarras. Todos los cuerpos que estamos viendo pues a través del video. Esas creaciones tienen que ver mucho con lo que es el movimiento hippie, el rock psicodélico, la cultura como underground estadounidense, el graffiti, los cómics. Y la intención pues de Parker es tomar algo familiar, algo que para él es reconocible, hacerlo extraño. Entonces él toma algo que para él es familiar, quizás esa sea una porzal de una playa que él haya ido. Pero lo representa de una manera muy extraña. Con colores chillones, colores muy vivos, con palmeras como todas psicodélicas, cosas pues bizarras. Y juega también un papel muy importante la música que escucha Eric. Según lo que acabamos de ver pues en el artículo que leímos, el rock psicodélico lo inspira, dice que lo inspira y toma parte pues de esa inspiración para crear sus obras. Entonces lo que él puede tal vez ver, sentir, lo transmite, lo plasma en un lienzo. Por ejemplo en este que podemos ver aquí. Pero como les decía ahoritica, el arte pues puede tener varias interpretaciones. Yo les di la mía conforme a lo que leía acerca de Eric, pero aquí la señorita nos quiere compartir también su percepción acerca de esa exposición. A ver, cuéntanos. Lo que pasa es que yo creo que hay que ver similitudes, símbolos, qué es lo que más pinta, cuáles son los trazos, cómo componen la imagen. No sé, no sé, creo que hay que ponerle atención. Por ejemplo, casi en todas las obras hay agua, casi en todas las obras hay naturaleza, casi en todas las obras hay collage. O sea, a pesar de que son distintas y cada una representa como de pronto algún tipo de sentimiento, angustia, depresión, alegría, éxtasis, señalamiento, tal. Hay unas que tienen escritas cosas demasiado diferentes. Ya que es el nombre de Dios, creo que es. En árabe. Hay otra que dice, no soy gay, o hay otra que dice, woman, child and man, o sea, como una familia con una niña. Es muy chévere ver el, como, qué es lo que más pinta, cómo también está todo el tema, no sé, intrínseco, sí, creo que así se dice, ¿no? Intrínseco, que la pornografía, que los desnudos. Y siempre, por ejemplo, hay una televisión, un televisor o una televisión, ¿no? Siempre. O algún radio. O algún radio. Y la forma que, no sé, me parece muy chévere porque me caería bien la persona. ¿Crees que te caería bien Eric Parker? Sí, porque... Bueno, ¿es un hombre o es una mujer? No sabemos. Porque es un hombre, sí. Pues aquí vamos a investigar y le ponemos la foto si es que sale. Aquí ya estamos en otra exposición. Ya dejamos atrás la temporal de Eric Parker. Estamos en la de Ben Slessens. Espero estarlo pronunciando bien. Y nuevamente, pues aquí, mi Pochita, que ya es muy detallista en cuanto a este tipo de obras porque le gusta mucho la pintura. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas obras? Espérate, yo volteo la cámara. Es que yo en más detalleros, yo ni sé de pintura. O sea, me encanta la pintura, ¿no? Pero obviamente aquí ya podemos notar... ¿Pero le das una interpretación, pues, muy buena? No sé si es un hombre o una mujer, pero aquí ya podemos notar... O sea, el pintor, el artista, pues. Claro, ya podemos notar las pinceladas, las sombras, los colores, la composición de la imagen, creo yo, que es un poquito más tranquila, alguien que busca tranquilidad, serenidad, que es organizado. Quiero encontrar algo donde pueda refugiarme, donde pueda darle calma a mis personas. Claro, yo me necesito ahora y me quiero meter ahí a relajarme con una muchacha. Y eso que tal vez, a ver, porque la pintura también es eso, ¿no? Todo lo contrario puede llegar a ser. Puede ser algo de doble pelo porque tal vez sea el imaginario de un artista donde quiere estar y tal vez su vida está... es un caos total, ¿no? Muy buen análisis ese. También es eso. O sea, usted era la propia para traerla a los museos. Y pues, bueno, como estamos en un centro de arte contemporáneo, les decía al inicio que podemos encontrar cosas raras que tal vez no entendamos. Por ejemplo, este bloque que ustedes ven aquí. Es como si fuera una garita o una cosa donde refugiarse o protegerse. No la entiendo, la verdad. Tal vez sea algo sin sentido para el espectador, pero obviamente puede representar algo para la persona que lo hizo. O simplemente le dio por colocar un pedazo de concreto, cemento, como con un cristal allí, arriba de algo de hierro y ya está. Y es una obra de arte. Y pues, bueno, esa es la controversia eterna que tenemos hoy en día. En los que unos dicen, no, es que cómo se le puede llamar arte a tal cosa. Otros dicen, no, es que eso es arte, es algo sublime, es algo que representa, pues, para el artista o para el espectador. Si es algo muy importante, entonces no podemos juzgar o criticar a otros, le importa un pepino lo que esté haciendo. Que si estéticamente no es bonito o no es agradable, pues, a la vista, pues, simplemente no se le puede llamar arte. Si no te gusta, si no te llama la atención, pues, si es derecho y ya está. Si hay algo que te cautiva y que tal vez para otra persona no sea, pues, agradable o no tenga sentido, pero para ti si lo tiene, pues, es importante para ti. Y nadie te puede decir que no lo es. Lo que es este mundo en general también, no solamente dentro de un museo, sino a las afueras de ellos, en la vida misma, en el mundo real. Que todos tenemos percepciones, visiones diferentes de la vida, maneras diferentes de ver las cosas, por las experiencias vividas, por los conocimientos adquiridos también, juega un papel muy importante. Y al fin y al cabo, pues, todos somos partes, integrantes, partícipes, espectadores, pues, de este escenario llamado vida. Me puse poético ahí. Entonces, pues, solamente queda es vivir, disfrutar, detenerse cuando sea necesario en la vida, apreciar, reflexionar sobre nuestra vida, sobre la existencia misma. O como si no lo haces, no pasa absolutamente nada. Tampoco, creo yo, debemos caer en la trampa o en el juego ese. No, es que vivir la vida, pues, en todo, pues, color de rosas. Y no podemos, pues, como, no sé, como buscarnos por nada en esta vida y vivir todo, pues, tranquilamente. Obviamente hay muchos que viven la vida y ya está. Cada quien tiene su propia historia y su propia vivencia. De eso se trata. Este fue el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Esperamos que les haya gustado este recorrido. Agradeciéndoles también, si pueden dejar algún comentario acerca de la percepción que ustedes tengan, pues, acerca del arte contemporáneo o el arte en general. Me gustaría, pues, conocer sus opiniones. No es más, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima ocasión. Y cuídense, pues. Adiós.